Esta vaquita loca quiere comer chuchonca Oye, vaquita loca eso a ti no te toca come alfalfa, come pastito no comas la chuchonca Esta vaquita loca quiere comer chuchonca Oye, vaquita loca eso a ti no te toca come alfalfa, come pastito no comas la chuchonca no comas la chuchonca no comas la chuchonca Oye, vaquita loca quiere comer chuchonca Oye, vaquita loca eso a ti no te toca come alfalfa, come pastito no comas la chuchonca 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 Gracias.